Vamos a bailar, se llama, se titula, un tema, un tema dedicado para todos los infamosos del barrio. Este es el que representa, Paola Algodón, que bailen las luces, que baile todo el mundo al centro de la pista, se llama, jamás, jamás te olvidaré, mi amor, porque te llevo en mi corazón y mi mente, chai, chai, güey. Este es el que representa, que la toca el infamoso, se merece, toca el infamoso, ese infamoso, se merece, que, 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 que merece, todos los infamosos del barrio, Paola Algodón, que llegó la raza loca, siempre se la rifa, con sentimientos, pega para toda la gente de San Francisco, buena vista. Ese blanquito da la raza, raza loca, 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 sí. Fantasía latina. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Uno se crece? Déjame agradecer, preso, que escucha, que todo nos interesa, somos los padres, banditos, macos, 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 que van, no sé, sé, ya llegó la raza loca, por naturaleza. Este corte, el dorito, el caballo, el chico, el chico, el vino, pollo, equipo, foto, macabino, suscríbete, no me despide, sé, todos los caralitos, forever, entende, ese flor, el mar y lini, para que quiera. Bien, ese quente, usted, ya. Aquí, en tu puto�ín chị, ya él, escucho, com, muchas luces. Esta noche, el silencio, huh, lasure un fata siempre, como las luces y luces, gracias. Chególes por orden, las aloca, morbino, co,nga, guardi, el caninio. Becheo muero, el nodo,ziehà, le cuapo, cape ara, decre. Le guapa, tiempo, quem. Esta noche, es igual. Máilita, es do calavera, te gust, ir with roca Goldenкі. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!